de Policía, Mario Lallera, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan, Mario Lallera? Venimos de las cifras y ya vamos a volver a este tema, pero le queremos preguntar antes, bueno, la novedad, procesaron a uno de los asaltantes del hipermercado, Ollant, que no es la cabeza de la organización, y habían dicho que eran entre 9 y 10. ¿En qué está esa investigación? ¿Cómo llegaron a esta persona? Bueno, hay cuatro unidades policiales que están trabajando en forma coordinada sobre este grupo, que lo tenemos, por cierto, indicios vinculados con otros hechos importantes que han venido sucediendo. Es el grupo principal que está cometiendo hechos de delito contra la propiedad, rapiña es importante de gran monto. Un grupo... Con peaje de Pando, por ejemplo. Sí, que tiene una organización de mayor nivel que lo que actualmente estamos acostumbrados. Que hay una rapiña en la calle. No, que estamos acostumbrados, no, digo porque ya ha habido, en los tiempos ha habido. Pero en esta situación, en el escenario actual, este grupo se destaca... Del resto. Del resto. Ahora, ¿hablamos de un grupo o puede ser que sean más de una banda que, bueno, tengan quizás algún integrante que se repita? Bueno, hay algunos detalles que no voy a poder contar. Pero ¿cuántos son en total las personas, por ejemplo? No funcionan como una estructura sólida, sino que... No, por eso le pregunto, ¿cuántas son las personas entre todos, digamos? Y actualmente nosotros ya han sido procesados alrededor de 10 que estaban vinculados a este grupo en diversos casos. Se han ido procesando, como es el caso de este hombre ahora, en el día de ayer. Entonces, es decir, estamos en una dinámica continua de investigación sobre ello. Capaz que meten a algunos presos y la banda recluta a otros también, ¿no? Correcto, sí. ¿Los cabecillas siguen sueltos? Tampoco. No tiene esa formación tan estructural de que hay un cabecilla que podamos identificar y decir, bueno, este es el hombre líder. Ahora, ¿pueden ser extranjeros? Porque en un momento se había manejado que podían ser argentinos. Bueno, hay cierta información que no la hemos verificado totalmente, pero sabemos que hay un movimiento desde la Argentina hacia Uruguay, desde Uruguay hacia Argentina, en este grupo. Eso es lo que tenemos. Ahora, si son argentinos, uruguayos, radicados en Argentina, o que van y vienen, eso es un poco que tenemos que verificar totalmente. Es una situación en donde las unidades especializadas de la policía están haciendo mucha información al efecto de que podamos en definitiva ponerlo a disposición de la justicia. Bien, el asalto fue muy violento porque ellos bajaron con chalecos antibalas, muy preparados, caras tapadas, y arrancaron a disparar, se encontraron cerca de 50 vainas, 3 seguridad heridos. Ahora, cuando lo fueron a capturar, no puso resistencia, ¿no? En el barrio Capra estaba. Sí, ellos utilizan generalmente la sorpresa y la violencia como un elemento fundamental para lograr el propósito de su acción. Entonces, cuando nosotros fuimos a buscarlo, la sorpresa estaba de nuestro lado, el número estaba de nuestro lado y la información estaba de nuestro lado. Claro, y no estaba acompañado. Les faltaba el resto. Vean, vamos a hablar ahora sí de las cifras. Bonomi habló de una baja en varios. Por ejemplo, el descenso de rapiña es un 4% en todo el país.